Lo que yo creo que está pasando es que, ojo, esto tal vez estoy yo aquí especulando, pero siento yo que han sido años donde la gente ha tenido tiempo mucho para revisar qué nos está pasando internamente, o sea, cuáles son los temas que nos importan de verdad. Nuestra gente, nuestras pérdidas, nuestros duelos, nuestros amores, ¿sabes? Nuestra cotidianidad, creo que eso es muy interesante empezar a verlo en las películas que están ganando premios. Nomadland, Minari, el año pasado con Parasite, o sea, Parasite fue un trancazo para todo el mundo, o sea, fue así de cachetada, ahí tienes tu privilegio, ahí tienes tu, ¿sabes? Porque a mí la película me encanta, me vuelve loco, es una película que me vuelve loco, pero no sentía que era una oportunidad irrepetible. Pues es mucha, ya estaba a punto de decir, como cierta modestia, porque uno creería más que ese tipo de títulos o reconocimientos ya lo ponen a uno, o la gente se pone en una posición como de un estatus diferente al tener un reconocimiento de esto. No, pero si haces eso, te educaron mal. Hay un momento donde mi mujer me dice, escúchame acá en mi award winner, hay que sacar la basura y lavar los platos. La temporada de premios desde el mejor lugar. Tus audífonos, Insiders, con Gaby Cam, Hazel Mora y Paula Díaz. Un podcast original de TNT. Insiders. Hola, Insiders, ¿cómo están? Yo soy Hazel Mora, en muy buena compañía, como siempre, con nuestra querida Polly. Polly, saludos a la esquina. Hola. ¿Cómo están, Insiders? Bienvenidos. Y a la otra esquina, Gaby Cam. Hola a todos, qué gusto saludarles. No, el tema de hoy tiene que ver mucho con el hecho de ser Insiders y que ustedes saben mucho de cómo se maneja la industria. Vamos a hablar de predicciones, vamos a hablar de cómo ven ustedes esta entrega y qué creen que va a pasar. Yo quiero escucharlas, yo quiero saber. Ustedes son como las pitonizas. Es una entrega muy especial porque es como, creo que es la segunda vez en la historia que se mueve la fecha. Y este año lo hicieron para darle cabida a más películas porque muchas que estaban planeadas para estrenar, pues finalmente no se pudieron ni terminar porque obviamente pandemia y se pararon las grabaciones de muchas producciones. Y las poquitas que estaban listas fueron muy pocas. Además de que eran pocas las que estaban listas, ese grupo se cerró más porque muchas ni siquiera quisieron estrenar. En medio de lo que estaba pasando con la pandemia. Luego de apuestas como Tenet, que era la gran película esperada de Christopher Nolan, que es la hora. Yo no me he visto Tenet porque no está, por ejemplo, en Colombia en los servicios de streaming donde está disponible en Estados Unidos. No están en Colombia. Entonces fue una apuesta muy arriesgada ponerse a estrenar y luego dieron el permiso de que no necesitaban nuevamente el circuito de teatros en Estados Unidos para poder estar nominadas, sino que pasaran directamente a streaming con la excusa de que tenían planeado estreno en teatros. Entonces son unos dos que son muy raros porque muchos dicen que tampoco es que tuvieran muchas opciones y lo poquito que estamos viendo dentro de las dominaciones fue lo poquito que pudo tener una distribución o algún tipo de estreno gracias a los servicios de streaming. Entonces por ahí ya empezamos con una entrega bastante atípica, ¿no, Gaby? Sí, completamente. De hecho, es curioso porque el año pasado que estrenó Roma fue todo un tema que si Roma tenía que estar en cines porque no podía competir. La academia tiene reglas muy claras de qué puede competir y qué no. Y dentro de esas reglas hay o había hasta este año, evidentemente, un número determinado o un tiempo determinado en el que tienen que estar en salas de cine. Y Roma, de hecho, fue un poco un parteaguas porque todo el mundo estaba, o sea, había opiniones encontradas de los miembros de la academia de por qué puede estar nominado o no realmente estuvo en cines. Estuvo en cines en México, por ejemplo, estuvo en cines en salas muy pequeñas. Y ahora parecía que la industria estaba empujando a la academia hasta esto y de pronto llegó la pandemia y fue, bueno, ya no te vamos a dar tiempo, o sea, ya no es como si quieres o no considerar a las plataformas de streaming. Ya tienes que hacerlo porque si no, no tienes nada que nominar. Y eso creo abrió la puerta a que este año nos encontremos con nominaciones realmente diversas, donde hay de todo. Hay comedia, hay temas políticos, hay temas raciales, hay muchísimas, muchísimos récords que se están rompiendo y cosas que no habían pasado antes, cosas imprecedentes, nominados de diferente tipo. Y eso creo que va a ser una entrega muy interesante para todos. No lo sé. Y eso también, y eso que comentas de que es una entrega bastante particular y bastante diversa y que vemos cosas que nos han sorprendido mucho también, lo vemos en otras categorías. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, mejor director, mejor película, mejor actriz, mejor actor. O sea, como estas categorías de las que todos estamos muy, muy pendientes. Pero ese fenómeno lo estamos viendo en todas las categorías. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los documentales y yo ayer estuve como checando a ver cuál faltaba por ver, ¿no? Y me encontré con uno que se los quiero recomendar y que siento que va muy de la mano con lo que dice Gaby, que es Crip Camp. Es un documental en el que quieren como contar la historia, bueno, quieren no, cuentan la historia de un campamento para personas con discapacidades. Entonces cuentan toda la historia y toda la revolución de la gente con discapacidad, de las personas con discapacidad que en los 70 empiezan y dicen, ya va, o sea, este mundo no está hecho para nosotros, esto tiene que cambiar. Pero lo que quiero traer a la mesa es que es un documental que tiene mucho corte comédico. O sea, hay mucha comedia, hay como, es como muy, a veces tiene como guión de eso, de como si fuese un reality y fue grabado en los 70, o sea, el footage es de los 70. Y me llamó mucho la atención que estuviese nominado para el Oscar porque lo siento muy casual, lo siento muy tranquilo, lo siento muy relajado y esto no estaba pasando tanto antes, al menos no con los documentales. A mí por documental, no sé si es predicción porque no creo, ojalá que gane, es el Agente Topo que es la película documental chilena que estaba en el shortlist para Mejor Película Extranjera, no quedó ahí, quedó en la categoría Mejor Documental y es preciosa la historia si ustedes tienen abuelitos o sus papás ya son mayores, yo terminé la película llorando mis ojos, estaba con mi mamá y la abracé y fue como, o sea, llorando, o sea, muy, muy, muy mal, pero porque la película es muy linda y luego busqué para que la vean con conocimiento de causa, algo muy bonito es que lo que están viendo en el Agente Topo es verdad, no son actores, no son actores o no son actores naturales, lo que ven son historias de verdad y por ejemplo a una de las señoras que vemos en el documental, mucha gente le ha empezado a mandar flores de diferentes partes del mundo porque pues lo que les digo, la historia es real, entonces para mí ojalá que gane el Agente Topo a Mejor Documental. Y eso de lo que estás hablando tú, Poli, en particular, pues sí se ve en muchas otras películas, no solamente en la categoría de documental, esta parte de relajarse un poco y de ok, vamos a darle oportunidad a cintas que a lo mejor el género no hubieras pensado que los llevaría ahí, ¿no? Como es el caso de Borat o como es el caso también de Another Round que es la favorita mejor película extranjera, que es una cinta que es un drama pero tiene una comedia como de esas películas que cuando no te das cuenta te estás riendo de algo que tal vez no deberías estarte riendo, es la historia de un grupo de profesores que deciden probar una teoría de que si vives con cierto porcentaje de alcohol, pues eres más feliz, entonces empiezan a llevar alcohol a la escuela yo considero que es verdad, no, no es cierto, pero la verdad es que sí volviendo a este tema de que ahí se relaja no sé, no sé de qué me están hablando, ¿no? yo no estoy segura de que así sea, pero también bueno, vemos Promising Young Woman que es una película de, ¿qué? que es un thriller también, que de alguna manera pues rompe con los estereotipos el ver a Sasha Baron Cohen nominado a Mejor Actor de Reparto es algo que no hubiéramos esperado se están rompiendo de verdad y esa película también perdón, esa también, la peli de las The Trial of the Chicago 7 El Juicio de los 7 El Juicio de los 7 de Chicago El Juicio de los 7 de Chicago El Juicio de los 7 de El Juicio de los 7 de Chicago sólo en cine traducción simultánea hablando así Yo espero, ojo, esto más que una predicción porque honestamente la tiene difícil este año Sasha Baron Cohen yo lo adoro espero que me encantaría que ganara él pero me sorprendió mucho ver esa película nominada porque me parece que es una película que está, aunque está increíble y me encantó verla es una película como muy de Netflix ¿no? muy de streaming siento yo ¿tú crees? o sea, no siento que no siento yo que aunque está muy bien contada y está increíble y la amé o sea, la comparas por ejemplo con pelis como Minari o Nomadland y es otra cosa sí, de acuerdo eso es lo que decíamos ¿no? que el streaming abrió la diversidad para mí The Trial of the Chicago 7 es mi favorita no lo voy a negar me encantó esa película me parece espectacular tiene grandes actuaciones la edición es fuera de serie la forma en la que se complementan los diálogos de una escena a otra que están hablando de otra cosa pero hacen comedia es muy buena creo que Sasha Baron Cohen es muy poco probable que le gane a Daniel Kaluuya no, no gana pero no gana ¿pudiera pasar? no, obviamente no o sea, si pasa bueno, no se sabe Moonlight ¿qué? o sea Marisa Tomei sí, no, no si gana Marisa Tomei ese premio el que o sea, mejor actor para Charis Rossman y mejor actor te reparto para Daniel Kaluuya están encantadas o sea, si no ganan esos dos eso sería una sorpresa en los Oscars como ¿qué les pasó? sería como wow moment ¿qué pasó? y déjenme decirles que hablando de estos momentos que esperamos en los Oscars Oscars no te sé por favor ¿cómo cambia el tono? Oscars Oscars hay muchos Oscars Oscars muchas cosas que están pasando por primera vez como por ejemplo si Chadwick o más bien cuando Chadwick Boseman gane el premio a mejor actor el premio póstumo va a ser el primer actor negro en ganar ese un premio póstumo un Oscar póstumo no puedo creer que se haya ido me duele mucho todavía Viola Davis por ejemplo ya es la actriz de color con más nominaciones al Oscar la diosa Viola Davis para mí se merece todo lo que le den o sea lo que sea que haga lo convierte en oro es una mujer espectacular hermosa excelente actriz me encantan sus redes sociales no lo voy a negar la sigo en Instagram hay muchos momentos este podcast se debería llamar tributo a Viola Davis Viola Appreciation bienvenidos a Viola Appreciation en TNT hablamos de ella en todos los episodios porque somos muy y además que en esa categoría no es mi culpa que sea lo máximo no y se nota más que es un o sea uno ve y asumo y ojalá el día que la conozcamos digamos tal cual como la estamos imaginando se ve que es una persona muy bonita y digamos decíamos en categoría actor y actor de reparto está cantado lo que va a pasar pero en la categoría por ejemplo mejor actriz está la duda yo siento que Vanessa Kirby no se lo va a llevar porque pues está todo este cuento de Shia LaBeouf Carey Mulligan yo tampoco creo la apuesta estaba con Frances McDormand pero con ese personaje a pesar de que la película es muy buena no ha pasado nada pero ahí la guerra está entre Andra Day y Viola Davis entonces no sabemos o sea por lo menos yo no me atrevo a decir cuál de las dos va a ganar yo le apuesto a las dos pero no sé cuál de las dos va a ganar yo creo que yo aquí voy yo también estuve leyendo algunas cosas y yo siento que Kevin Mulligan nos puede salir con una gran sorpresa o sea obviamente Andra Day por cierto si no han visto la película que hizo interpretando a Billie Holiday es alucinante se entregó esa mujer el trabajo el trabajo de Andra Day como Billie Holiday y es impresionante de verdad o sea es de las actuaciones más lindas que he visto y además el elenco como que uno ve muchas caras conocidas de personas que han trabajado en producciones un poco más pequeñas y luego empiezas a ver y dices que ay qué cool es esto qué cool es esto que está chévere lo que está pasando tú le apuestas a mejor actriz Carrie Mulligan yo le apuesto a Andra Day o a Carrie Mulligan porque siento que puede ser el batacazo siento que esas dos pueden ser el batacazo yo voy Andra Viola y mi Viola mi apuesta es Andra Viola Davis esa está entre ellas dos pero no me atrevo a decir cuál de las dos y Gaby a quién le va a ir en mejor actriz yo estoy entre Viola y Carrie porque yo siento que Carrie es el caballo negro de esa categoría o sea siento que Viola es la favorita ya ganó el sac pero y ahí sí o sea hay premiaciones que nada tienen que ver con los Oscars pero el sac sí tiene que ver porque sí es el gremio de actores y al final la academia tiene gran parte de ese gremio exactamente pero hablemos también de la categoría de mejor actor Anthony Hopkins que se convierte en el actor más viejo si lo queremos decir de esa manera que yo no lo diría así de mayor edad con el documento de identidad más viejo nominado quiero contarles es una anécdota que tengo por ahí hace mucho tiempo tuve oportunidad de entrevistar a Anthony Hopkins cuando hizo el rito y me acuerdo que sí 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 fue aterrador amigas aterrador pero algo que me llamó mucho la atención que me platicó en esa entrevista fue que él solo dejaría la actuación si perdiera la memoria esas fueron sus palabras que la actuación era algo que él hacía ya por hobby y en esta película el padre justamente interpreta a un hombre que pues básicamente se está enfrentando a las secuelas de la edad a la demencia y bueno la verdad es que hace un papel espectacular sí es uno de los papeles de su carrera pero además dentro de esta misma categoría de mejor actor hay muchas primeras veces por ejemplo es la primera vez que hay un actor musulmán nominado que es Risa Med por Sound of Metal lo amo no sé por qué pero estoy como parcialmente enamorada de Risa Med esto solo lo voy a decir aquí en Insiders y nunca se va a repetir y también es bellísimo yo también no lo sé porque yo voy por la vida enamorada de todo el mundo y no puedo seguir diciéndolo en voz alta poli cada que hablo con alguien me dice ya me enamoré de este y luego está Steve Young que es el primer actor asiático americano en estar en estar nominado en esta categoría de mejor actor y que yo no puedo dejar de pensar en él con un ojo salido en The Walking Dead no sé si no sé si les pasa pero a mí sí lo veo y digo y a qué hora se le va a salir el ojo y va a decir Maggie I'll find you pero es un gran muy chévere además que se pueda salir de un personaje tan fuerte como The Walking Dead que es lo que pasa con artistas que han hecho cosas como Game of Thrones o sagas como The Walking Dead pero digamos en esa categoría mejor actor me gustó mucho lo que hizo Chadwick Boseman yo siento que se gana el Oscar por un monólogo que hay en la película pero sé que se lo gana el Chadwick pero si por mí fuera le entregaba el Oscar a Anthony Hopkins porque lo que hace en el padre es precioso hay un punto que uno no sabe si en realidad es un thriller yo llegué a pensar cómo le van a robar el apartamento o sea de verdad me creo todo lo que hizo él lo que hace y el final no 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 o sea yo le entregaría al Oscar a Anthony Hopkins no se lo va a ganar creo pero para mí en esa categoría los que están todos dieron un gran trabajo siento que Chadwick tiene como el arrastre lastimosamente de haberse muerto pero me pregunto yo si estuviera vivo se lo llevaría también eso ahí queda obviamente la duda pero para mí lo que hace Anthony Hopkins en el padre es precioso yo estoy de acuerdo y a propósito de lo que hace Anthony Hopkins o sea también va mucho de la mano con el trabajo que hace Olivia Colman o sea el trabajo y de hecho las predicciones son que mejor actriz de reparto va a ganar Olivia Colman que para la gente que no la ubica inmediatamente esta actriz que se ha hecho no se hizo famosa por eso pero digamos que en la cultura pop actual de estas series que la gente está binge watching es la reina Isabel en The Crown y me parece súper hermoso el trabajo que hace ella y creo que en el tipo de película como The Father mucho de la chamba de Anthony Hopkins obviamente él es un actor increíble eso no se lo quita a nadie es un monstruo y la película es increíble pero hay escenas que de verdad tú dices o sea si ella no le da eso a él él no logra eso y viceversa de acuerdo de acuerdo hola queridos insiders en este episodio especial en el cual estamos ya a días de los premios Oscar ya hicimos algunas de nuestras predicciones para mí es un honor contar hoy con un hombre que viene directo desde Almagro en Buenos Aires ha hablado miren con Woody Allen con Martin Scorsese y con George Lucas que lo envió un montón por ese lado con Joaquin Phoenix y hace más de 15 años lo estamos viendo los que somos seguidores de la temporada de premios de TNT muy juicioso cada año contándonos todo lo que pasa desde la alfombra roja más con conocimiento de causa porque lleva muchos años trabajando en televisión no estaba más decir que tiene un premio Oscar en su casa porque hizo parte de una gran película llamada El secreto de sus ojos y me podría quedar hablando y echándole flores a nuestro invitado de hoy el señor Axel escúchame un aplauso por favor hola Axel muchas gracias por todo esto me pone nervioso me lo digan así bueno muchas gracias me siento muy feliz de poder acompañar bienvenido a este episodio de verdad si nosotros estamos muy contentos de que estés aquí además que este yo tengo una pregunta así de entrada con lo que dijo Hazel porque Axel este es el episodio número 7 pero hemos hablado en varias oportunidades acerca de los Oscars que hace la gente con la estatuilla de los Oscars donde la tienes tú la tienes así debajo de una cápsula es que en realidad esto es importante en la categoría que ganó el secreto de sus ojos que es película extranjera el que tiene la estatuilla es el director es por reglamento de los Oscars ah bueno viste bueno saberlo claro y Juan Campanella la tenía la tiene en una habitación de la casa lo tiene ahí algunos detalles que a ustedes les pueden interesar es que pesa mucho ¿ah sí? es muy pesado no es de oro está pintado de dorado es de una aliación de metal entonces no lo podés sostener con un solo yo que mido 1,77 que soy un hombre fornido y musculoso bueno eso no pero un 1,77 sí a mí me dolía el brazo a mí me dolía el brazo y una cosa importante es que no suenan los detectores de metal ay nos da que veo eso como es de una aliación cuando pasa por el detector de metal no suena lo sé porque lo pasamos por un detector de metal y no suena yo quiero ir a ese recuerdo a ese momento porque pues es diferente digamos sé que eres un hombre que ha sido de cine y estar en esa alfombra también representa más allá que de pronto el trabajo también es un sueño para muchos estar donde tú estás cada año haciendo esa transmisión que se siente ser parte de la transmisión como tal en ese momento de que anuncian que esta es la película que se gana el Oscar y luego con el equipo celebrar y decir como wow este es un premio que para muchos pues reconoce lo mejor del cine mira ahí se alinearon un par de planetas surrealistas todos juntos el primero es que fue la primera película en la que trabajé la primera película que trabajé en algunas películas colaboré pero nunca había trabajado nunca la primera película en la que tuve crédito en pantalla fue El secreto de sus ojos entonces fue una experiencia increíble porque porque no se parece ya estar en el Oscar haciendo la alfombra roja no se parece a nada pero además tener mi cabeza estaba como divorciada de sí misma porque por un lado estábamos haciendo una transmisión y por otro lado estaba al tanto de todo lo que pasaba en el camino que la película estaba haciendo hacia el Oscar nosotros no pensábamos que la película iba a ganar pensábamos que iba a ganar otra momento aquí paréntesis viendo la película la competencia que tenía usted ya tenía más premios dentro de ese accolade de la temporada de premios de verdad no llega además con tu experiencia decir como yo creo que este no lo llevamos nosotros son un hijo de además pasaba una cosa extra había la película Claudia Josa creo que había ganado Berlín la tercera la otra de las películas nominadas que era un profeta de esa actualidad había ganado el premio César es como el Oscar de la Academia de Cine Francés nosotros no habíamos ganado ningún festival no habíamos recibido ningún premio éramos éramos el ignorado el patito feo éramos el patito feo entonces era como bueno no sé teníamos la expectativa soñábamos nos pescicábamos todo el tiempo con Juan Caparela el director y decíamos disfrutemos esto mientras dure Juan ya había estado nominado antes por El Hijo de la Novia una película que había hecho unos años antes era pescarnos era decir y si sale sale y si ganamos ganamos bien argentinos si ganamos ganamos si no ganamos no ganamos pero yo tenía una pero yo sentía que la película tenía una un alma propia y que tenía algo que la hacía diferente a los demás eso sí lo sentía no quería decir que íbamos a ganar así que imagínense el día que cuando cuando Pedro Almodóvar dice el secreto de sus ojos con Tarantino al lado que hemos sido también se me cayó yo empecé a llorar empecé a llorar pero lloraba lloraba y estuve como habré estado 25 minutos llorando sin parar quedamos acá sin palabras yo estaba dándole el paso no no es que yo también quedé speechless porque porque además como lo cuentas es es justamente como 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 yo yo también lo veo o sea es algo tan grande lo que vivieron o sea son los Oscars además una película que como lo contabas era el batacazo así dice en mi país como que sabes sale aquel batacazo que nadie se imagina eh y e imagino como que si ese orgullo como mezclado con con la tensión como también como imagino la responsabilidad también ¿no? porque es una película latinoamericana sí, sí tampoco lo querés pensar así porque nosotros lo que construyó la película es que queríamos contar una buena historia de la mejor manera posible entonces cuando haces una película pensás en esos términos sí, suponés que una película que trata aspectos históricos o una película sofisticada tiene una capacidad de llegar a algún lugar pero no es una garantía de nada uno no puede planificar no se puede planificar el éxito no se puede planificar el prestigio no se puede planificar la trascendencia son cosas que no podés planificar lo que podés tratar de hacer es la mejor película posible ahora una vez que la película gana lo peor que podés hacer es creer que la película ganó porque vos tenés algún superpoder mental que logra que las cosas sean buenas porque en eso no lo tenés no funciona de esa manera no es que cualquier proyecto que yo hago después es porque estoy yo es bueno al año siguiente en un evento me presentaron a Angela Bassett a la actriz a la actriz y estábamos tomando el té en la casa de una persona en común y Angela Bassett que estuvo nominada al Oscar por interpretar a Tina Turner y que es una actriz extraordinaria me me dice ¿y cómo cómo es la vida después de del Oscar? ¿cómo lo viviste? bueno un poco lo mismo les cuento a ustedes y me dice riéndose bueno tenés que saber que de acá abajo todo es un gran declive de aquí en adelante todo es un gran declive y que reía yo no creo que es un gran declive pero lo que uno tiene que pensar es que una situación extraordinaria en tu vida es eso una situación extraordinaria no una regla aunque yo quería ir para allá porque lo mencionas que hay cosas como que el prestigio no se planean que hay cosas que a futuro no está como el camino en la ruta pero si mencionaste algo cuando estabas hablando de ese Oscar y fue como me lo gané y llevo más de 80 proyectos después de me cambió la vida ¿qué pasa de verdad con alguien que se gana un premio Oscar y algo que tú decías es como no es que ahora me gané un Oscar y todo lo que haga va a ser nominado al Oscar o va a tener ese reconocimiento pero ¿qué pasa en realidad? y siento yo que ya es casi tu apellido también que ni ganó Axel Kuchabaski y lo mencionábamos por fuera como él se llevó el Oscar por el secreto ya es un extra que le da un peso está bien ustedes lo pueden decir así yo no lo digo así para Nick quien ganó el Oscar es la película yo me presentaría así mucho gusto Axel Kuchabaski ganó el premio Oscar no, no, no yo te puedo es diferente cuando vos sos productor es distinto que cuando sos actor cuando te dicen los productores somos no es una labor individual es una labor grupal no hay un solo productor en una película es un grupo de gente entonces nunca hay un productor que lo gana cuando hablas de un director de cine o de un actor o una actriz sí es por un trabajo individual es el reconocimiento de una labor individual pero el Oscar a mejor película extranjera es a la película no a la persona entonces yo no puedo decir mi Oscar porque no es mi Oscar es el Oscar y si es de alguien de última es de Juan Campanella que es el cerebro atrás del proyecto sí luego me pasó de ser parte del equipo de producción de Relatos Salvajes que estuvo nominada a los Oscars y llegué con otra actitud porque porque a mí la película me encanta me vuelve loco es una película que me vuelve loco pero no pero no sentía que era una oportunidad irrepetible pues es mucha estaba a punto de decir como cierta modestia porque uno creería más que ese tipo de títulos o reconocimientos ya lo ponen a uno o la gente se pone en una posición como de de un estatus diferente al tener un reconocimiento de esto no, pero si haces eso te educaron mal hay un momento donde mi mujer me dice escúchame acá en mi award winner hay que sacar la basura y lavar los platos a mí me baja la realidad todos los días mi familia mi vida y cuando vas a la alfombra roja y estás adelante de Brad Pitt y ves que Brad Pitt suda o tiene mal aliento que es una cosa decís ah, es una persona no es este dios de la pantalla dorado que desconoce la existencia del papel higiénico me da curiosidad saber cuál es la categoría que más esperas ver o sea, cuál es la categoría que tú dices ya, todo el mundo se calla que quiero ver quién gana ahorita por razones obvias siempre espero mucho película internacional no se dice más película extranjera desde el año pasado cambió la denominación siempre porque porque me gusta porque creo que tiene mucha representatividad normalmente te soy honesto me gusta mucho ver las películas cuando tengo amigos nominados me gusta mucho que gane claro aún si son películas que yo no tuve nada que ver quiero que gane digo, yo con Bergman no tuve nada que ver pero los guionistas son amigos míos ganaron soy feliz me pasa eso este año el guión el mejor guión adaptado el nominado es un amigo mío quiero que gane Christopher Hampton quiero que gane mis amigos soy así egoísta entonces y después me gustan me gustan categorías como animación me gustan esa animación me encanta soy muy fanático de la animación ¿cuáles son tus favoritos en las categorías de actor actriz de reparto actor actriz dirección y mejor película para esta entrega de los Oscars mejor actor de reparto puede ser cualquiera de los cinco Sasha Baron Cohen tiene un personaje muy explosivo y muy llamativo entonces puede terminar ganando mi favorito es Paul Racey que está nominado por Son of Metal que hace una actuación muy cortita todo con enseñas que me parece que es como la actuación más interesante en la categoría si vamos a mejor actriz mejor actriz es la categoría más peleada de este año lejos por mucho si la vida fuese justa para mí la ganadora debería ser Sam McDormand porque lo que hace es un nivel de entrega lo que hace en esa película es un nivel de compromiso con la materia enorme pero nadie está mal en esa categoría están todas bien Andra Day haciendo Billy Holiday es mano pura creo que Mayola se llevó el SAG creo Mayola se llevó el SAG con lo cual es un antecedente Karen Mulligan lo que hace está súper bien es una categoría que podría ganar cualquiera de las 5 y nadie podría decir injusticia injusticia actor la verdad que yo creo que se lo va a llamar Chadwick Boseman que no es mi favorito eso quería saber en esta categoría no eso hemos hablado acá no para mí las actuaciones de el Sound of Metal o la actuación de Hopkins en el caso de The Father son muy superiores son actuaciones muy Riz Ahmed es una cosa increíble el Sound of Metal es una gran gran película pero lo que pasa con Chadwick Boseman es que es una especie de triunfador emocional es muy difícil no querer votar a un tipo que se murió joven que era muy talentoso pero tú crees que el crédito ahí o el mérito viene siendo o sea si él estuviera vivo estaríamos viendo este río de reconocimientos yo creo que estaría nominado no estoy seguro que fuese el candidato natural pero no porque la actuación creo que la actuación es buenísima creo que hay otras mejores a mí me gustó más en The Five Bloods por ejemplo en el caso que Chadwick Boseman hubiese fallecido ¿crees que el candidato natural fuese en este caso Anthony Hopkins por ejemplo o Riz Ahmed no Riz Ahmed por por sonos metal hubiese sido un candidato natural lógico porque lo que hace es es un acto es increíble pero entre esas dos actuaciones hubiese estado luego está actor de reparto que creo que va a ser Daniel Caluya por Judas and the Black Messiah creo que Zoe Chao se va a llevar el Oscar a mejor directora con lo cual va a ser la segunda directora en la historia en ganar ese premio y creo que Nomadland es la película que se lo va a llevar además porque genuinamente los premios más relevantes el de sindicato de productores el Director's Guild se los llevó ella que son los dos premios más influyentes en la categoría ¿y si es tu favorita? obviamente tú nos estás dando me gusta mucho me gusta mucho me gusta un poco más Judas and the Black Messiah me parece una película buenísima y me gusta casi a la misma altura que Sound of Metal si gana si gana voy a estar tan contento voy a estar contento si gana si gana Nomadland si gana no me voy a estar contento sí, sí, sí seguro pues Axel de verdad por nosotras nos quedaríamos acá hasta las 15 yo estoy envelezada o sea yo me quedé callada demasiado en la entrevista bueno pero fue muy especial esta conversación y yo aproveché para desahogar todas mis preguntas de año de verdad que placer que placer hablar contigo gracias por por regalarnos un poquito de tu tiempo super Axel Kuché que honor y que bonito además que hagas parte de este episodio más Black Panther eso Kanda Forever Kanda Forever Kanda Forever muchas gracias Axel y Axel sí nos vemos el domingo en los Oscars en los Oscars en el punto de encuentro donde va a ser una experiencia espectacular porque va a estar Leti Sabun Gerudito Ludica Paleta y luego y luego viene la transmisión con comentarios de de Diana Rodríguez y de Rafa Sarmiento en este equipo que llevamos armando mucho tiempo que estamos todos muy felices ya saben tenemos cita solo por TNT pero hay una cosa en esa categoría y lo hablábamos en el episodio pasado por si no se vieron el episodio pasado de los mejores momentos del Oscar hablamos de actores que llevan años esperando Oscar y nada y nada y en esa categoría está Glenn Close y ahí también tiene uno el corazón cruzado porque además en los Oscars ninguna de las dos ganó de nuevo entonces es como esa es otra categoría que es como que venga y escoja porque no tenemos ni idea a mí me encantaría ver a Glenn Close finalmente llevándose un Oscar pero lo que dice Polly Olivia Colman hay unos momentos que uno ya está viendo la película atacado llorando con Kleenex y ella está toda como que le tiembla así la boca y no es como ¿por qué no llora delante del papá? llore ya llore ya o sea se hace un papel muy bonito es muy impactante Olivia Colman en esa película a mí me pegó esa película directamente porque tengo un familiar con una enfermedad de ese tipo y wow y la narrativa la narrativa o sea la forma que cuenta en la historia de verdad lo que dice Hazel o sea tú no sabes qué estás viendo tú no sabes si estás viendo un thriller tú no sabes si estás viendo un drama tú no sabes qué va a pasar o sea tú estás a las dos horas así y creo que hay pocas películas actualmente que hacen eso una película digamos yo no conozco a nadie que tenga que tenga algún tipo de enfermedad degenerativa de este tipo pero me imagino si a mí me dio duro no sé poli con la cercanía debe ser el triple de motivo ver una película así claro y más que la emoción es también empezar a ver algo que comentaba acá vi en el episodio anterior de Best Moments de cómo de verdad las historias cada vez están mutando y estamos viendo sí como universos muy del día a día pero obviamente si una historia del día a día la agarra un cineasta o sea esto es lo que pasa que una situación como una enfermedad como la demencia senil que es algo que todos hemos escuchado y todos como ah bueno sí el señor se está volviendo loco y la agarra un cineasta y lo lleva a hacer esto a mí me parece muy cool eso de esta peli y otra cosa perdón con respecto a eso que hablabas de los temas del día a día pues también está Nomadland que al final del día también trata el tema de la pobreza en Estados Unidos y Minari que trata el tema del sueño americano al final son situaciones de alguna forma cotidianas aunque contadas de formas extraordinarias obviamente lo que hace Frances McDormand en Nomadland pues no necesariamente es convencional o algo que cualquiera viviría pero sí es una situación común en Estados Unidos de pobreza y demás así que pues es un poco de lo que hablábamos al principio donde nos encontramos con películas que de verdad están reflejando la sociedad en la que estamos viviendo donde de verdad hay todo tipo de actores hay diversidad hay historias que de verdad llegan y tocan el corazón como es el caso de Sound of Metal también que es pues básicamente refleja lo que ocurre cuando alguien pierde las facultades de hacer lo que ama y lo que le apasiona no sé si les pasó con Sound of Metal que a mí por ejemplo soy fanática de mucha música no tengo como preferencia en género pero la música el metal a mí me me genera estrés o sea como que me tensiona un poco y la película empieza con el concierto es como ruido ruido o sea es un ataque así a los sentidos y de repente van cambiando el flujo de lo que pasa a nivel auditivo en la película y luego es el silencio y de verdad no escuchar a nadie hablar y es como el paisaje y cuando vuelve y se pone él y escucha la manera que escucha yo por ejemplo no sabía que no llegaba al 100 la recuperación auditiva sino que era pues como lo vemos en la película se suena raro entonces fue ese juego fuera de spoiler lo explican sí pero ese juego en la cabeza al final por ejemplo no sé si les pasó uno está con la ilusión de que llega un punto como de que vuelva a escuchar porque este hombre hace música y cuando lo logra finalmente los voy a contar al final pero lo que pasa al final de la película queda uno como o sea el juego de esa película a nivel sonoro es muy bonito como que lo pone como que lo pone a uno yo creo que tiene asegurado esas categorías ya que traes ya que traes a la mesa el vamos México la cuestión de de la México la dirección hay otras categorías que capaz la gente no está tan pendiente ¿no? como decía no es lo habitual estar pendiente que sea el diseño de vestuario o no sé la dirección de fotografía no es lo que uno está tan capaz nosotras sí porque trabajamos en eso pero Mank estuvo nominada por mejor cinematografía mejor diseño de producción y también estuvo nominada está nominada Amanda Seifried como mejor actriz de reparto entonces llegan estas categorías en las que tal vez uno no está tan al pendiente pero como dice Hazel son muy importantes para para la academia y en el caso de Mank es muy curioso como es la favorita en les digo diseño de en producción en diseño de producción y en cinematografía pero a la gente en general no le gustó mucho Mank yo creo que fue un estuvieron muy no de buenas pero que estuviera en Netflix le ayudó mucho la peli porque yo no me imagino esa película en cartelera digamos aquí en Colombia Roma no alcanzó a estar en cartelera y aún así en Netflix tampoco fue de las más vistas pero pues está el empuje de los Oscars y lo de Mank las categorías que menciona Poli es en realidad el logro técnico porque ellos jugaron con la luz y con los elementos de trabajo de la década en que está supuestamente ambientada la película entonces toda la parte de producción de verdad se fueron a hacer el trabajo al cine el maquillaje por ejemplo tuvo que jugar con la luz de lo que estaba pasando la escena por ejemplo donde recién conocí a Mank el personaje de Amanda Seinfeld que está como en una hoguera el juego del uso es que tuvieron que hacer para que uno pudiera como espectador diferenciar el fuego y que se notara en el maquillaje o sea grabar en blanco y negro no es tan fácil para que uno pueda apreciar los detalles que se ven en Mank entonces la parte técnica es una obra de arte pero no es decir como no las personas del común no sé ni siquiera cómo decirlo pero la mayoría de gente dijo Mank me aburrió no me la vi me la dormí pero son detalles que hemos explicado que para la academia son importantes en el episodio número 2 de hecho nos explicó eso muy bien Rafa Sarmiento vayan a verlo todos los datos que nos dio Rafa Sarmiento de cómo funciona internamente la academia ella nos decía exactamente lo que dice Hazel o sea hay películas que tal vez en el cine dices ok y en tu caso dices no se puede esto es horrible y el caso de Mank pasó que bueno obviamente prestaron atención a como dice Hazel los otros detalles de producción hay otra categoría chicas y Gary Oldman no sé si tuvieron ajá y Gary Oldman también estuvo nominado a mejor actor principal que ganó ya por The Darkest Hour así es interpretando a Winston Churchill ha estado nominado muchas veces evidentemente esta no va a ser su momento pero a mí me hubiera sorprendido que no estuviera nominado con la cinta más nominada bueno no Madland es la cinta más nominada pero con una de las más nominadas hubiera sido rarísimo que sí pero tú no tú no no le tocaba no sé si vieron Gary Oldman igual hay como ciertas tendencias siento ¿no? que tú sabes que si hay una película donde está X nominado que no sé si vieron los los short films de este año los cortos hay un corto que es el favorito Gaby tienes esta tarea porque está súper lindo el corto que está que está como el favorito es If Anything If Anything Happens I Love You está disponible en Netflix es muy hermoso y creo que la categoría de los cortos poco a poco agarraba como más como más peso siento yo que la gente está más pendiente de las películas animadas de los cortos y forma forma parte importante de la industria actualmente la cantidad de directores que están trabajando con animaciones con caricaturas que capaz antes eran un poquito subestimadas y hoy en día cuentan historias tan importantes como esta y que viene siendo muy Pixar Disney y Pixar son los campeones de la animación que la más reciente que ha logrado acabar con ese reinado fue la de Spider-Man Into the Spider-Verse que fue el premio para Sony pero con los cortos eso es como hay veces que la gente ni revisa porque siempre se lo gana Disney y Pixar que son los cortos que acompañan la película una animada del año pero esa que dice Polly es muy linda y ojalá el corto es bien fuerte y es la favorita es la favorita es muy fuerte o sea creo que estamos acostumbrados a ver un corto contando una historia feliz o algo animado o algo que sea para chamos me encantó el tema para hacerte un brief Gaby y no darte spoiler porque si me parece super interesante que te impacte que te impacte pero son es una pareja unos papás que atraviesan una pérdida y ya y la forma en que te cuentan la historia es muy linda y lo que comentábamos al principio tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita como sociedad y es un tema creo que muy poca gente se atreve a hablar porque es muy doloroso y porque es muy incontrolable lo que dices tú es un tema que digamos el tacto que tuvieron para hablar del tema cuando está el desenlace y no es como uy era esto es un respeto o sea lo hacen de una manera muy bonita muy bonita y es el favorito de este año no no yo quería aprovechar este comentario para hablar también de mejor película animada que creo que pues Sowell probablemente no tiene competencia de ningún tipo no sé si es honestamente hay opiniones encontradas respecto a esta cinta a mí me parece que toca un tema complicado me gusta y siempre me ha gustado que Pixar no es no es una casa de animación que no se arriesgue o sea sabíamos que estaba tocando un tema crear películas que parecieran para niños pero no lo son como es intensamente como es esta cinta de Sowell pero pues hay muchas opiniones encontradas de gente que dice bueno yo me quedé como a la mitad sentí que no concluyó completamente la película hubiera preferido esto hubiera preferido lo otro pero yo creo que en este caso en particular la academia va a premiar el riesgo del tema más que otra cosa y obviamente la animación que es espectacular y la forma en la que retratan cosas tan abstractas como el alma tiene mucho mérito en ese sentido al menos yo creo que no hay ni competencia aunque Over the Moon es una belleza también que es una cinta animada de Netflix que habla también de una pérdida hay muchas pérdidas en estos premios de la academia en estos premios es una mujer lo que yo creo que está pasando es que ojo esto tal vez estoy estoy yo aquí especulando pero siento yo que han sido años donde la gente ha tenido tiempo mucho para revisar que nos está pasando internamente o sea como que nos o sea cuáles son los temas que nos están que nos importan de verdad nuestra gente nuestras pérdidas nuestros duelos nuestros amores ¿sabes? nuestra cotidianidad creo que eso es muy interesante empezar a verlo en las en las películas que estamos que están ganando premios Nomadland Minari el año pasado con Parasite o sea Parasite fue un trancazo para todo el mundo o sea fue así de cachetada ahí tienes tu privilegio ahí tienes tu ¿sabes? y y justo las películas animadas también se están pegando en ese tren porque no tienen de otra yo no fui fan nada de Soul nada ni un poquito no me gustó o sea me pareció una película estándar pero pero creo que que la animación es una belleza siento que la interpretación de los actores o sea Jamie Foxx y Tina Fey hicieron un trabajo bellísimo yo esas me las veo dobladas no me las veo en el idioma original esta en particular Hazel tengo que decirte que si es mejor en inglés yo también la vi doblada y después la vi en inglés y cambia completamente el sentido totalmente Hazel o sea la chamba de Jamie Foxx y Tina Fey juntos no sé si la grabaron juntos porque creo que en doblaje o sea tienden a grabar por separado cada uno de los actores pero hay unos matices en los personajes muy bonitos y eso es y eso es algo que la gente no toma en cuenta cuando ven una película animada que es la chamba del actor que toca hacer el doblaje ¿no? y y eso lo súper rescato pero Soul a mí a mí a mí me pareció bonita pero normal a mí me gustó más pero toca un tema por ejemplo ah bueno Onward es preciosa porque toca un tema de hermandad pero Over the Moon también es muy bonita o sea es la historia de esta chica que quiere porque no quiere que no se resigna que su papá haga una nueva vida ya que su mamá fallece y decide ir a la luna que era como la leyenda que su mamá le contaba para demostrarle a su papá que sí existe y que no puede amar a otra mujer que no sea su mamá entonces toda la película también es hermosa pero una vez más volvemos a este tema de la cotidianidad de la que hablas Poli que creo que tienes toda la razón con los últimos años lo que hemos vivido eso es el momento de ser introspectivos y Soul al final el mensaje de Soul es disfruta las cosas pequeñas no estés buscando todo el tiempo tu gran momento porque punto exactamente eso es todo amigas y lo curioso es que tenemos un año encerrados imagínense las películas que van a salir después de los 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 directores y los guionitas encerrados un año así en sus para allá iba yo porque esas historias no están basadas o no se construyeron durante el 2020 son historias que ya se venían haciendo escribiendo entonces es como de qué van a hablar en las próximas producciones porque nos pueden poner súper nostálgicos o es como no ya hay vida ya podemos salir vamos a fiestas o sea no sabemos cuál cuál va a ser el de los de los de los si hay algo que no mencionado y es que cuando cuando uno habla la categoría que lo dijo por el inicio y voy a meter la cucharada y dijo mejor director y este año no podemos decir mejor director este año es categoría mejor dirección porque por primeras en la historia hay dos mujeres dominadas en la categoría de mejor dirección y yo creo que se lo lleva Chloe Shaw ¿no? creería yo sí yo también creo es la favorita sí lo creo y me voy a dar muchísimo gusto pero también hay que rescatar y lo hablamos en el episodio número dos Emerald Fennell también hace un trabajazazazo y qué interesante ver cómo en la academia internamente hicieron el ejercicio de son dos directoras y las propuestas que traen son completamente distintas eso me parece muy cool que no fue como vamos a jugar a cumplir la cuota porque trajeron porque están hablando de este tema porque yo también leí muchos comentarios antipáticos en esto de investigando qué está pasando con las predicciones que mucha gente decía bueno es que obviamente Promising Young Woman estuvo nominada a mejor dirección por la coyuntura que estamos viviendo y eso es muy antipático decirlo porque no o sea es una gran pieza lo que pasa es que si la contrastas con lo que trae Nomadland es pues es completamente distinto eso es todo pero creo que eso es lo que creo que creo que eso es lo que tiene que pasar Poli yo con esto me despido y creo que todas creo que justamente el problema que ha que ha tenido la academia en los últimos años es que todo el mundo se queja de no hay suficientes mujeres no hay suficientes pero el problema en realidad no es que o sea el problema justo es no tratar de cumplir una cuota sino que realmente haya suficientes mujeres que compitan ¿sabes? o sea que no sea como voy a poner esta película porque la dirigió una mujer sino voy a poner esta película porque es buena y porque hay suficientes mujeres representando buenas películas ¿sabes? y creo que estamos viendo un poco ese cambio en este año en todos los aspectos no solamente con las mujeres sino en el aspecto racial también que a mí eso me llena de alegría porque quiere decir que vamos a ver cada vez más historias más diversas y creo que Parasite fue un hito en este sentido para la academia y eso es lo que se busca al final del día ¿no? tener un Oscar o estar nominado lo que te da es la posibilidad de hacer más historias y de contar más cosas y de contratar a más gente y de tener más proyectos y creo que la academia lentamente ha estado aprendiendo que ellos tienen en sus manos el poder de cambiar la industria no nominando por cumplir como bien dices una cuota sino nominando por el gran trabajo que hacen mujeres afroamericanos asiáticos en la industria del cine y que han marcado las historias que vemos también en Hollywood entonces ojalá que este es el primer paso para Óscares mucho más diversos y mucho más inclusivos y sobre todo para una industria que realmente refleje a la sociedad como es y bueno para la despedida ¿se atreven a hacer predicción de mejor película? ¿quién se lleva a Óscares de mejor película? no, Matlat di otra por si acaso ¿qué es la clase de película que le gusta a la academia? ¿qué podría ser? yo estoy pensando es que una cosa es lo que creo que va a ganar y otra es lo que yo quisiera que ganara yo quisiera que ganara The Trial of the Chicago 7 pero sé que no va a pasar ¿tú Polly? yo creo voy a decir algo muy loquis y muy arriesgado pero yo creo que va a ganar o sea yo creo que todo el mundo quiere que gane Nomadland y diría como para cumplir en la quiniela y ganarme la quiniela diría Nomadland pero mi corazón hay algo en mi corazón y mira el horizonte que me dice Sound of Metal porque lo que decía Hazel del diseño de sonido no sé se llama diseño de sonido Sound Design diseño de sonido en español no sé cómo edición sí sí la edición la historia la forma en que está contada yo lo veo muy Oscar esto está ese va a ser sorpresa ese va a ser vamos a ver lo sabremos el próximo 25 de abril solo por TNT terminó el podcast pero no la temporada de premiaciones escucha a Gaby Cam Hazel Mora y Paula Díaz la siguiente semana en Insiders un podcast original de TNT 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 de TNT